Me he pillado una cámara y estoy flipado, todo el día haciendo fotos. Tengo dos amigas actrices que ya les he hecho el book y me ha escrito otra que ni conozco ya. Así a lo tonto, pero me he hecho un porfolio ya. Tengo dos objetivos mirados y una analógica. Me voy a dejar fácil 4.000 pavos. Estuve en Berlín y le hice fotos a los grafitis y fotones. El fotoperiodismo me interesa mucho. Me hubiese gustado poder ir a Barcelona a retratar las protestas. Estoy viendo dos abuelos en un banco, eso es un fotón. A ver, hazme una foto haciendo una foto. ¡Gracias!